No le digas a nadie Si te quise y no puedo negarlo Yo te amé con todo el corazón Me creí de tus falsas promesas Promesas que hieren mi fiel corazón Me creí de tus falsas promesas Promesas que hieren mi fiel corazón Oriental Producciones Que me adorabas siempre me decías Que nunca, nunca me ibas a olvidar Que nuestro amor sería eternamente Y solo con la muerte me ibas a dejar Hoy te alejaste sin importarte nada Dejando a un lado mi pobre corazón Respuñalada le dices tan certera De las que nunca sanan y matan de dolor Respuñalada le dices tan certera De las que nunca sanan y matan de dolor De las que nunca sanan y matan de beguardo De las que nunca sanan y matan de dolor A la muerte me及an mi fiel corazón Ver mi amor es one De las que nunca sanan y matan Saguenimiento Mirafat